Un abrazo enorme, dice, ni que estuvieras tan buena, con Augusto Márquez ¡Arriba la vieja! ¡Venga, pero dice! ¡Me voy a andar robando! Y que estuvieras tan buena, que era un beso tomando, y así será tan buena, con Augusto Márquez ¡Arriba tu desprecio! ¡Arriba la vieja! Y que abandé tus desprecios, y que estuvieras tan buena, con Augusto Márquez ¡Arriba la vieja! 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 Gracias.